Comeba, Medimás y Cruz Blanca no son las únicas EPS que se encuentran con medidas de vigilancia por parte de la Superintendencia de Salud por problemas financieros y quejas de los usuarios. Casi la mitad de las empresas promotoras del país están en la mira. Durante este mes la Superintendencia de Salud revocó el servicio de Medimás en tres departamentos e intervino por dos meses a Cruz Blanca. A eso se suma la medida de vigilancia a Comeba. Se espera también que la Superintendencia de Salud adopte medidas que granticen la no repetición de estas fallas en procura de una mejor atención para los pacientes. Pero estas no son las únicas EPS con medidas de vigilancia por parte de la SuperSalud debido a problemas financieros. El listado es extenso. Aparecen CONFASUCRE, CONFAMILIAR, Asociación de Cabildos Indígenas, CONFACUNDI, CONVIDA, CAPITAL SALUD y CAPRESOCA. El fortalecimiento de los servicios de salud en Colombia, esa expectativa de los ciudadanos pasa por una depuración de las EPS que no son capaces de cumplir. También están Sabia Salud, SOS, AMBUG, Comparta Salud y ASMED Salud. De 40 EPS que hay en el país, en total son 19 en la mira de la SuperSalud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!